Hola, estoy de vuelta en Pokémon Edición Blanco. Vamos a continuar esta travesía por la región de Tecelia. En capítulos anteriores, pues, el equipo Plasma ataca de nuevo y tenemos que ir a buscar a los soldados, los miembros del equipo Plasma, a la ruta 20. Así que, pues, vamos de una vez a ver qué es lo que pasa. Bueno, nos acompañaba Cheren y la líder de Gimnasio Hiedra. Ok, parece que está lloviando en la ruta 20. Genial. Ahora, ¿dónde estarán? Me dieron la MT Corte, así que no sé si la vaya a utilizar en algún momento, pero supongo que hay que buscarlos, ¿no? No deberían de estar lejos o algo por el estilo. Por cierto, esta es la ruta 20, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. Ah, sí, aquí está. Aquí está Matiz. Vamos a ver con él. ¿Qué pasa, Matiz? Tú también busca por la ruta 20. Sí, en eso estoy, pero algo más, no sé. Tú también busca por la ruta 20. Ok, pues nada, a buscarlos por la ruta 20. Pero, ¿dónde estarán estos camaradas, estos malotes? Ah, pues aquí. Qué sencillo, ¿no? Vamos a ver con esta. Olí. Odio a la gente, Tereska. Ok, pues nada, vamos a luchar. Vamos a luchar contra la recluta. Equipo Plasma Recluta. Ok, ni siquiera le pusieron un nombre. Simplemente Equipo Plasma Recluta. Sé con Purloin. Ok, ok, ok. Yo traigo a Riolu, lo cual va a ser absolutamente fácil. Con un Palmeo va a bastar para derrotar a este Purloin. Ah, Palmeo. Listo. Y no sé por qué tienen sus Pokémon curados y supone que los tres les ganamos en el capítulo anterior. Entonces, bueno, posiciones y revivir, supongo. Supongo yo. Ahí está. Fácil y sencillo y para toda la familia. Nivel 17 para Riolu. Genial. La Plasma Recluta ha sido derrotada. ¡Plasma! ¡Qué insolencia! Ajá. Ahora que lo pienso, el huir aquí me he quedado sin amigos. Tengo que partir rumbo a algún sitio en el mar. A poner pies en polvorosa, eh... A poner pies en polvorosa otra vez. Hasta nunca, ciudadón, hormigón. Ok. Bueno, parece que ya se fue. Yo la quería detener, pero, o sea, no se me dejó. Estos tipos corren que parece que se los lleva el diablo. Pero bueno, al menos me he enterado de algo interesante. Por lo que parece, esa banda se desplaza en barco. Así que fijo que irán a Ciudad Porcelana, que tiene el mayor puerto de Tecelia. Muy bien, volvamos a Ciudad de Hormigón y busquemos a alguien que tenga pinta de entender de barcos. De hecho, me parece que cerca del muelle había un atracadero. Pues vamos para allá, Matisse. Mi amigo, mi amigo rival, ¿no? Que bueno, este no está siendo tan... Bueno, tan... Tan amigable, ¿no? Ha sido un rival que hasta ahorita, pues... Sí, no es aquel tipo agresivo, pero... Prepotente y mamón. Pero... Pero, eh... O sea, no está mal. Por lo menos, ya veremos más o menos su evolución, ¿no? A lo largo del juego. Porque, por ejemplo... Cher... ¿Qué cuan? Ok, los botones, lo siento. Eh... Cheren sí tuvo una cierta evolución. O sea... Digamos que él era la contraparte de Bell, por decirlo así, ¿no? Que él quería hacerse más fuerte y sabía, tenía sus metas y todo. Y Bell, pues, no sabía qué hacer. No sabía ni siquiera si lo que quería hacer era atrapar Pokémon. Así que eran una contraparte, ¿no? No eran simplemente el amigo y los amigos y ya está, ¿no? Si uno había un cierto rival... Pero que no termina, a mi punto de vista, de ser un rival como tal. O sea, no termina de ser tan cabrón. Sí... Sí... Eh... No es que te den ganas de ganarle, o mucho menos. O sea, como de... Te voy a matar, hijo de tu madre, por ser malo conmigo. Pero, 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 pero... No deja de ser también un rival que podría haber llegado a más, ¿no? Podría. Yedra, ¿qué dice? Pues a mí la peli me ha gustado. Así que este señor era del cine, ¿no? Padre de... Padre de Yedra. Ni siquiera le pusieron un nombre. ¿Lo has visto? La película ha sido... Bueno, me puse tan nervioso que no pude meterme en el papel de Real Humán. Así no voy a poder emocionar al público. Eh, vamos. No te me... No te me deprimas. Mientras no dejes de... No dejes tu trabajo de capital. Puedes volver a intentarlo. Yo mientras... Me... Me... Eh... ¿Qué? Yo mientras no me lies un... Pitote. Ok. Eso aquí en Latinoamérica suena muy mal. Suena... Suena muy feo. Suena muy feo. Yo no me... Yo mientras no me lies un pitote. Ay, Yedra. Ay, Yedra. No te voy a regañar. Ni nada por el estilo. Ahora, lo que pienso... Los de Pokewood... Ya es otro cantar. Ajá. Eh, te has quedado con eso. Parece que todos los... Eh... Todos los jodidos del equipo plasma han huido. No me quedo... No me quedo de otra... No me quedo del todo tranquila. Pero por lo menos... Se ha alargado. Las cosas han estado algo movidas. Pero... Si quieres... Ya puedes subir al barco rumbo a Ciudad Porcelana. Ok. Nos vemos, Yedra. Sigue tocando. Sigue tocando. Bueno. Voy a dejar claro que... Soy el capitán. Emocion... Eh... Emocionar... Emocionaré a todos surcando las olas. Como jamás has visto. Pues... Vamos a navegar. Ok. Vamos a Ciudad Porcelana. Ciudad Porcelana. Aquí está Matis. Eh... Te diriges a Ciudad Porcelana, ¿no? Sí. Entonces... Buscando el equipo plasma. Estoy buscando el equipo plasma. No pienso perdonar... Em... Esa gentuza. Pero no han hecho nada tan mal. O sea, sí en el pasado. Bueno. Bueno. Sí. Por lo del pasado, ¿no? Supongo que sí. Eh... 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 Enséñanos el barco de... Ah. Es Matis. Pensé que era el capitán. Eh, capitán. Enséñanos el barco que tan orgulloso está. Muy bien. Pasen por aquí, entonces. Vamos a... Uh... ¿Que no tendremos que venir de la izquierda? ¿No estamos a la izquierda del mundo? Bueno. Perspectiva. En fin. Qué bonito barco. Qué buen... Uh... Guau. Qué bonita cinemática, ¿no creen? Para hacer de 3DS es una muy bonita cinemática. Creo yo. Cuando los juegos se hacían con cariño, ¿no? Cuando los juegos de Pokémon todavía le echaban ganas. En fin. Ciudad Porcelana. Qué bonita canción. Muy bonita. Me gustaba más la otra, pero esta no está mal. Atención. Ya hemos llegado a Ciudad Porcelana. Así que esta es Ciudad Porcelana. Es mucho más grande de lo que había imaginado. No, es porque tenemos la cámara... Muy atrás y por eso se ve todo pequeño. Pero no importa. Encontraré al equipo plasma. Da igual... Da igual donde se esconda. Ah... Es verdad, Han. Déjame registrarme en... Mmm... En tu video emisor. Que esto no es como estar en Ciudad de Ingobe. Donde te veo cada día. Ok. Pues me registro en mi smartphone. Qué barco tan raro. No. Un velero con los tiempos que corren. Supongo que va a tener importancia en la historia. Si no, no lo hubiera mencionado. ¿Algo más, capitán? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Quieres regresar a Ciudad, amigo? No. Gracias. De acuerdo. Cuando quieras regresar, no dudes en venir a decírmelo. Ok. Bueno. Pues vamos a hablar con la gente que está aquí. ¿Usted, señor? Ese barco velero negro que va... Ese barco velero negro que va y viene. Me pregunto qué escondes. Mientras no sea el... Ya te va entrando a la bahía. Todo está bien. Todo está bien. O ya te clavé el blanco, ¿no? También podría ser. O ya te clavé el negro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando me siento agobiada. Vengo aquí y grito con todas mis fuerzas. Es una chica, ¿no? Creo que sí. Supongo. ¿Qué vemos por aquí? Si mi personaje quiere dar ahora. Escama. Uh, escama corazón. Eso sirve para recordar movimientos, ¿no? Y no me falla la memoria. Ok. Bastante grande este barco. Supongo que vamos a ser... Bueno, va a ser parte de la historia o algo por el estilo. Pero ya veremos más adelante. Me gustaría encontrar... Oh, un payaso. Te doy la bienvenida a la fantástica ciudad porcelana. No dejes de participar en el concurso o busca al arlequín. Es tu primera visita en ciudad, ¿verdad que sí? Genial. Pues habla esta... Pues toma, esta bici es para ti. Porque hoy es hoy. Y mañana es mañana. Sí. Así es. Ok. Una bici. Muchas gracias, señora. Las reglas del concurso son bien sencillas. Solo tienes que visitar ciertos lugares y hablar con el arlequín que hay en ellos. Si participas o no, ya es cosa tuya. Los lugares son el Insignarium, la sede del Centro Estadísticas y la compañía Batalla. Ahora sube esta bici que te haya regalado y venga a correr. Ok. Gracias, payaso. Bien. Pues hay que encontrar los arlequines, ¿no? Los payasos. Venimos por aquí. Por cierto, ya vi la peli... Ah, no estaba cerca de aquí. Hacia adelante, calle Moda, junto al mar Muelle Principal. Hablando de arlequín, al fin pude ver la película... Hace una semana pude ver la película del Guasón, del Joker. Hombre, y está buenísima, buenísima. Me pregunto cómo sería Ciudad Porcelana antes de hacerse tan grande. Pues bastante pequeña, digo yo. Y no tan cerca del mar, obviamente. Debería usar otro movimiento o quizá otro objeto. No sé cuál es tu dilema o tu problema. Soy un empresario luchador. Nunca me rindo y algún día ganaré, es mi lema. Ok, bueno, bien por ti. Vamos a entrar aquí al gimnasio. ¿Qué? ¿Al centro Pokémon? Hay alguien en el mostrador. Qué raro, ¿no? ¿Tu Pokémon preferido Riolu? ¿A que sí? Sí, ¿por qué no? Sí, lo he adivinado. Tómalo, se vea. Ah, supongo que me daría el objeto, ya saben, agua mística o semilla milagro o algo así, ¿no? Para aumentar la fuerza del Pokémon inicial. Pero como no la tengo, pues no me la va a dar. Ah, te estaba esperando, Han. Se nota que has estado en plena forma. Toma, aquí tienes una nueva insignia. Vamos a ver qué insignia gané. Insignia habitual. Aún no hay más, he oído bien, pues tengo otra insignia para ti. Toma, ¿quién tienes? Esta insignia es la... Comedi... Ah, comedido. Ok. Cliente comedido. Aún no hay más, has oído. Ajá. Ok, uff. Insignia de amor. Entrenador superhéroes. Por cierto, Han. Para reunir más insignias, te voy a conocer a conceder insignias pista. Ok, bien. Lo siento, pero me metemos... Sí, ya, ok. Sí, 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 lo sé, lo sé. ¿Y usted, jovencito? ¿Qué? ¿Cómo se responden los Pokémon? ¿Cómo se responden los Pokémon? Lo siento, pero no tengo ni idea. Oh. ¿Sabes lo que es el Geonet? No. Y no me interesa saberlo. Pero me lo vas a explicar de todos modos, ¿no? En la primera planta de este centro Pokémon hay un globo terráqueo. Se llama Geonet. Cuando usas el Geonet, quedará registrada la ubicación desde la que accedas. Ok. Bueno, interesante, supongo. Para ver dónde hay más personas jugando, ¿no? Hola, te doy la bienvenida al centro Pokémon. Sí, sí. Esto no, no. Esto para que lo leo, ¿no? Ahí está. Curamos al equipo. Aquí no saldrían Pokémon hasta llegar al bosque que hay por el puente. O rumbo al desierto. Así que, bueno. Pues nada. Supongo que tendremos que ir con estos. Bien. Aquí ya es la salida al puente, ¿verdad? Creo que sí. ¿Y usted? Todas las caras me parecen iguales. ¿Será porque estoy cansado? No. Será porque así las programaron y no hicieron más modelos. Así que... Por eso debe de ser. ¿Y usted, señorita? Para vivir rodeado de gente debes procurar que toda la que le caiga bien. Eh... Que te caigan bien. O solo debes gustarte a ti mismo. Pues... Supongo que... Ya saben cómo dice el viejo y conocido refrán. No soy monedita de oro para caerles bien a todos. Así que... Pues... Eso. Supongo que... Que... No les puedes caer bien a toda la gente. Mira, te voy a enseñar una cosa. Cuando subas el dedo pulsa hacia arriba con el resto de los dedos cerrados. Significa que le estás haciendo huevos a todos, mi amigo. No lo sabías, ¿eh? No, sí. Ya, ya. Ya. Ya lo sabía. Ya lo sabía. ¿Qué? Hasta en las mismísimas cloacas hay entrenadores dispuestos a pulir la técnica de sus Pokémon. Pokémon. Pero no deberían ser trabajadores, ¿no? Porque ¿qué hace gente en las cloacas? Y sobre todo en una ciudad como esta tan grande que muchos desechos debe de haber. Y por lo que pienso, a lo mejor muchos de ellos se van directo al mar. Pero en fin. ¿Qué tenemos aquí? Compañía Batalla. Recibamos a los mejores entrenadores. Ok. Pues... ¿Entramos o lo dejamos para la siguiente? Vamos a entrar. Ah, aquí hay... Está el señor este. La gente que trabaja en este edificio no lucha con palabras, sino con Pokémon. Si vas a subir a alguna de las plantas, te recomiendo que tengas mucho cuidado. Toma por otro equipo Pokémon. Eh, repartir experiencia. Oh, genial. Creo. Bien. No está mal. Eso es repartir experiencia. Si le das a un Pokémon, repartir experiencia, ganará experiencia incluso sin combatir. Eso es. Viene muy bien para enseñar Pokémon débiles. Laila, Lailo. Soy el vegete que limpia ese esmero. De corazón puro. Eso es lo primero. Ajá. Sí. Obviamente si ya jugaron el juego anterior, pues sabrán que este es el dueño del edificio. Pero se viste como conserje, supongo que para hacer la finta, ¿no? Este es el concurso. Buscarle quién. Asallado al com... Asallado al de la compañía de batalla. Ok, pues ya tengo uno. ¿Qué me van a dar un reloj o algo por el estilo? Ya veremos. Eh, personaje, ¿puedes caminar? No. No puede. Ahora. Eso que llevas es una Pokénex, ¿verdad? Ala, qué genial. ¿Estás reuniendo Pokémon? Lo sabía. Pues te voy a echar una mano. No, échame las dos si quieres. Dime cuál fue el primer Pokémon que elegiste al principio. Es Nibi, Oshawott, Tepic. Eh, Oshawott? Un Oshawott. Sí. Un Oshawott, ¿eh? Pues toma esto. Eh, los movimientos de tipo agua Pokémon que lo lleves. Aumentanlo, sí. Agua mística. Entonces esta es la chica que me da el agua mística, no la otra. Hay muchos objetos con distintos efectos que pueden llevar los Pokémon. Así que no dejes de buscarlos. Ánimo, que sigas llenando tu Pokénex. Llenando tu Pokénex. Ok, bueno, pues... Oh, con mis Pokémon siempre me despierta usar alboroto. Estoy que no tengo... No me tengo en pie, pero que lo hace con buena intención. Pero sé que lo hacen con buena intención. Así que hoy también me emplearé a fondo. Ok, supongo que se va a trabajar y por eso no descansa. ¿Y usted, señorita? Bueno, bienvenido. Si quieres usar el ascensor, utiliza los controles que están en la panel de al lado. No voy a entrar aquí porque hay que hacer batallas. Y creo que ya a estas alturas debería tener por lo menos un Pokémon en el cual lleve mi equipo. Pero bueno, ya... Primero a explorar esta ciudad, ¿no? Primero lo primero. Aquí tanto los Pokémon como las mujeres son radiantes. Es fascinante. Fantástico. Iba a decir que no tienen derecho a votar, pero no. Pero no. No, no, no. En la compañía de batalla hay un puesto vacante de monitor de combates. Si quieres cumplir los requisitos, no dudes en probar suerte. Ok, bueno, saber eso. Supongo que si necesito un trabajo. Pero créeme, hacer que mis mascotas peleen y ganar dinero es muy rentable. Sinceramente, ¿usted? El destino no nos debería... El destino no nos deberá un único lazo. Cada uno elige libremente lo que queremos estrechar. Pero eso quiero que tengas esto. Lazo destino. Ajá. El Pokémon que lleve el lazo destino demorará al rival que use atracción sobre él. Ok. Bueno, está bien, ¿no? Hola, holita. Este barco zarpa rumbo a la Torre Unión. Y... Ajá. ¿No me puedo ir? No, parece que no me puedo ir a la Torre Unión. Perfecto. Y no hay nada más por aquí. Bien, ya revisamos los muelles. Seguimos con... La calle principal de la ciudad, ¿no? Por aquí, ¿qué me cuenta este señor? Cuando te canses, échate y descansa. No puedes obligarte a sentirte bien. Algo así. Ya no leí bien. Este... La moda como las temporadas es algo pasajero. Sí, así es. No sé por qué mucha gente le toma... Interés, ¿no? A eso de la moda. Sé del centro de estadísticas. Siempre unas ganas de saber más y más. No me interesa entrar al centro de estadísticas. Es muy aburrido. En fin, continuamos. Ahí pueden ver ese panel que se ve muy bonito. Cuando me quedo frito en la cama. Cada vez que mis Pokémon lanzan un ataque crítico. Mi vida está llena de momentos en los que no quepo de mi felicidad. Ok. Se nota por tu voz, ¿no? Por tu tono. Que estás muy feliz. ¿Aca qué tenemos? ¿Otro joven? Esta es la libertad. Dicen que hace tiempo un magnate encerró allí un Pokémon muy poderoso llamado Victini. Ok. ¿Y por qué? Ja, 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 ja. Mira que pretender aprovecharse de los poderes de Victini. Un beneficio propio. Por eso mismo fracasó estrepitosamente el equipo Plasma. Le está bien empleado. O sea que... Pero yo no vi que llevara ningún Victini. Llevaba... Quería al Pokémon este legendario, ¿no? A Victini. A Raijiram, Secron. Uno de esos dos. Este bote no se puede comparar con un yate de lujo por el tamaño. Pero el tamaño no importa si no como lo sepas mover cuando surcas el océano. Haciendo de un espíritu romántico. ¿Quieres dirigirte a Isla Libertad? Sí, ¿por qué no? Vamos. Ah. Procedemos en Valkyrie. Espérame, vente, por favor. ¿Vamos a Isla Libertad? ¿Por qué no? Why not? A ver que nos encontramos ahí. Yo supongo... O sea, me imagino... Que Isla Libertad es una referencia... Isla Libertad, verán, ¿no? A la isla de... Donde está la estatua de... De la Libertad en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York. Porque ya saben que este juego está inspirado en Estados Unidos. Por eso es Isla Libertad de esta ciudad de Nueva York y todo eso, ¿no? Hace 200 años un magnate compró la isla. Soñaba con un lugar en el que humanos y Pokémon vivieran en completa libertad. Por eso se lo llamaba Isla Libertad. No tiene nada que ver con el mundo entero donde humanos y Pokémon viven en libertad. ¿Verdad? ¿Verdad? En fin. Vamos a ver con esto. Siempre que vengo aquí noto una gran fuerza que emana de este lugar. Ok. Bien. Uy, muchos botes de basura que no van a tener nada. Papelería está vacía. Papelería está vacía. Papelería está vacía. Bueno, papelera está vacía. ¿Tú, niño? ¿Qué me cuentas? Eh, chicos, ¿sabes qué? Dicen que un magnate encerró aquí a un Pokémon para protegerlo de un grupo de desalmados. Oh, ok. Pero yo nunca... O sea, no recuerdo haber escuchado que... Que eso, que querían a Victine. Faro portador de luz de la libertad. Por el video del paso. ¿Por el video del paso? Ok. Pero supongo que voy a poder entrar, ¿no? Victine, el Pokémon Victoria. Me pregunto a quién estará ahora dando su poder. Pues, si lo capturo, me dará el poder para... Para ganar cualquier combate o algo así. Muelle número 2. El barco de pasajeros atraca. Ok. Atraca. Atraca. Atraca en el muelle 1. Ok. Interesante. Supongo que aquí es para el de carga, ¿no? Está más cerca del faro. ¿Cómo tuvo que sentirse el pobrecillo en aquella sala más solo que una? Ay, qué tristeza. Él. Él, la verdad. La verdad. ¿Y tu señorita? Los Pokémon obedecen sin rechistar las órdenes de su entrenador. Por desgracia, algunas personas les obligan a hacer cosas terribles. Sí, supongo que sí. Es lo que hay. Últimamente viene muy pocos turistas. Esto es un rollo. Aunque sí, los turistas son como el Equipo Plasma, que se quedan en sus casas. Ok. Ok. Este güey quería que el Equipo Plasma fuera como los turistas, ¿o cómo? No entendí. Vamos a ver si encontramos al Pokémon legendario. ¿Por qué no? Podría ser. Supongo. No lo sé. No sé yo. No traigo Pokébolas también para capturarlo, pero... Yo pensaría que subiera, porque esto es un faro. Oh. Ok. Aquí parece que hay como juguetes, como carritos. Es una foto, supongo que del Victini, pero no se logra distinguir mucho. Y nada. Nada. Hay un póster, pero no sé de qué sea. Parece como un hueso o una flor, algo así. Y está vacía. Y no está Victini, al parecer, aquí. Bueno. Pues entonces es un mito. Nadie no encerró a nadie. O... Eh... O tal vez no era un Pokémon el que estaba encerrado. Porque ese cuarto era como para un niño. Y si el señor en realidad tenía un niño secuestrado... Oh, no quiero meterme en eso, así que vámonos. Sí. Regresemos a Ciudad Porcelana, por favor. Que... Eso está... 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 Está peliagudo, ¿no? Bien. Pues faltaría explorar un poquito más de esta ciudad. Así que vamos allá. Vamos a ver por aquí. Que tenemos aquí mucha gente. Y el gimnasio también, por cierto. Oh. Si tuviera cinco medallas, podría comprar Ultra Balls. Ok. Yo no las necesito, sinceramente. Y eso que ha estado capturando algunos Pokémon para medio completar la Pokédex. Tampoco... Tampoco tanto. Tengo pociones a por Roni. Así seguro que lo... Que logro derrotar al líder de gimnasio. Sí, usando la estadística... La estrategia de curarte a cada rato. Nadie no adora más a sus propios Pokémon que yo. Ojalá pudiera transmitir esa sensación a mis Pokémon. Sí, pero hazlo de forma legal. Sí, señor que me cuenta. Vamos, eh... Vamos, el líder del gimnasio acaba de salir. De... Disparado hacia... Hace nada, exclamó. Exclamando que podía haber ocurrido algo grave. Si quieres, ve a buscarlo. Signos de interrogación. Eh, ¿ya has vuelto a asustar Camus? Oh, es... Es... Iris. Conce. Este güey se llama Conce. Supongo que de consejos, ¿no? Ah, ¿eres tú, Iris? Efectivamente. Me temo que Camus ha salido... Por la razón que sea. Ese Camus siempre está con el mismo cuento. Oh, es solo en... Impresión mía. Dice que las musas lo han abandonado. Y habla... Y... Y habla... Abond... Eh... Ya... Y... Vaya. Abandona... Abandona el gimnasio sin previo aviso. En busca de inspiración. Eh, pero tú eres... El Equipoplasma. Pero si se disolvió hace dos años. Uy, es que eso no tiene relevancia. En fin. Como te veo en apuros, voy a ayudarte. No, gracias. Pero bueno. Un lugar en donde se puede encontrar... Tipos sospechosos, ¿eh? Hmm. Ya lo tengo. Tal vez esté en donde yo me sé. En el prostíbulo. Eh, supongo. Vaya, vaya, Iris. Eh... Vaya, vaya, Iris. Iris y Camus con tal pal... Son tal para cual. ¿Cómo ha doblado esa esquina de ahí? Supongo que va en dirección al centro. Pokémon. ¿Sabes dónde está? Baja por esta avenida y recorre toda la calle. Que rodea Ciudad Porcelana. Lo encontrarás casi al final. Ok, pero no. Yo quiero seguir investigando esta ciudad. Así que nos tardemos un poquito más. No importa para seguir la historia, ¿no? Primero investigamos la ciudad como siempre. Y todo eso. ¿Usted, señor, cómo cuenta su patra? Su... No puedo cambiar el nombre de un Pokémon que ha sido intercambiado. El nombre refleja los sentimientos del entrenador original. ¿Y cómo se llama este patra? ¡Choc! Bueno, este Choc. Este Wachuk. No sé. No me lo dijo. Hola, ¿qué tal? Soy el inspector de nombres oficial. ¿Quieres que evalúe los nombres? Sí. Sí. ¿Qué nombre de Pokémon quieres que evalúe? A ver. Azurril. Ah, Azurril. Has dicho. No está mal. No está mal. Pero creo que puedes ponerle un nombre mejor. ¿Quién dice? Sí. Ok. Este sí porque es el único que se me ha ocurrido. Y no sé si ustedes quieran que le ponga algún nombre a alguno. Díganmelo por ahí. Pero este sí se va mal. Como ya les había dicho. ¿Dónde está la B? Pika. Ahí está. Listo. Pika Blue se va a llamar. Ya está. A partir de ahora el nombre de este Pokémon será Pika Blue. Es un nombre mucho mejor que tenía anteriormente. ¿Qué se los detiene? Sí. La verdad sí. Hola. ¿Quieres que le dé un masaje a un Pokémon de este tipo? Sí, 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 sí. Sí. Porque... Azurril. Dáselo. Ok. Bueno, pues empecemos. Porque si mal no recuerdo, Azurril evoluciona por amistad. Así que... ¿Sabes? Parece que le caes mejor. Sí. Entonces entre más feliz sea, mejor. Más evoluciona más rápido. Soy una pitoniza de la compatibilidad. Gracias al CG... La, 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 la. No me interesa. Señora pitoniza. La pitoniza. El adivinarte los... El... Al... Al... Adivinarte los sentimientos te puede dar un corazón dulce. Qué guay, ¿no? No sé. Vamos a subir aquí. Y a ver qué hay en este edificio. ¿A qué piso quieres ir? Supongo que planta uno. Aquí hay un arlequín. Ok, este es el centro de insignias, ¿no? Creo que me dijeron que se llamaba así. Eh... Hola, señor. Este es el concurso Buscarlequín. Asallado al... Y al... Del insigniarium. El concurso Buscarlequín. No pueda... No pares de acumular insignias. Eh... Ajá. ¿Qué cuenta? Para ser francón, no te he perdido de vista en ningún momento. Te he estado observando y animado desde las sombras. Eh... Pero claro. Como miembro del equipo jurado de insigniarium, mi... Imparcialidad es total y absoluta. Faltaría más. Sí, eso no se oyó muy bien, señor. ¿Usted? ¿Hay algo sobre lo que quieras preguntarme? No, solo he pasado a saludar. Sí. ¿Me dejarías echarle un vistazo a tu caja de insignias? Veamos. El número de insignias que has conseguido hasta ahora es 12. Y tu rango es debutante. La casa de insignias no ha hecho mucho más que empezar como quien dice. Ok, pues bien. Vamos a ir al piso 2. Y... Piso 2. Oh. Parece que aquí está... Onira. ¿Se llamaba así? ¿Onira? ¿Oneira? Es esta, ¿no? Hola. Por si no lo sabías, mi nombre es Oriza. Ah, Oriza. Oriza se llamaba. Estoy llevando a cabo un estudio acerca de los entrenadores Pokémon. Interesado a que sí. Interesante a que sí. Y algo impresionante para tal estudio es, sin lugar a la duda, sincronizar juego. Bueno, te voy a explicar cómo funciona. No, por favor. El sistema de recopilación de datos de los entrenadores Pokémon. La función de sincronizar juego es un método para extraer los recuerdos de los Pokémon que están durmiendo. Vamos, que de esta manera podemos hacernos con datos de entrenadores Pokémon de todo el mundo. Es genial. Además de todo eso, acabamos de enterarme de que si usa sincronizar juego para dormir a un Pokémon está soñando. Al despertarlo, sí, sí, sí. Esto ya me lo voy a saltar porque me vale un poquito, ¿no? Es un anexo. Ajá. Sí, sí, sí. Son cosas secundarias que no me interesan mucho. Así que vamos a terminar de hablar con este. Hola, soy el ayudante de Oriza. ¿Quieres preguntarme? No. Gracias, y tú eres la hermana, ¿no? La que vimos anteriormente, en el otro juego. Oye, ¿entrenas Pokémon? Entonces ya sabes cómo se utiliza la especie del centro Pokémon, ¿no? Yo soy la encargada de esas cajas. Me llamo Trufa. Ok, es Trufa. Tan pequeña. Qué inteligente. Anda, pero si tienes un blog de amigos, en él podrás registrar a tus amigos. Usando la conexión Wi-Fi de Nintendo para hacer recambate con ellos. Ahora te voy a explicar. No, por favor. No, 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 no. Ya, ya, ya estuvo. Ya, ya, ya. Ya. Sí, gracias. Gracias. Me gustó mucho esa información, pero me tengo que ir, ¿eh? Chao. Vámonos. Perfecto. No sé por qué le di planta 1 cuando le quería dar planta baja. No leí. No se lee. Ok. Ahora sí. Vamos de regreso al ascensor. Y planta baja. Perfecto. Y como ya exploramos casi toda esta ciudad, ya que es bastante grande. Es una, creo que de Pokémon la ciudad más grande que ha salido hasta el momento. Sí, sin duda es la más grande. Ah, faltan estos dos tipos. Bueno, vamos a terminar de hablar con ellos y ya después seguimos con la historia, ¿no? Que un entrenador desea con vehemencia ser más fuerte no tiene nada de malo. En vez de dedicarse solamente a ser buenas migas y jugar con los Pokémon, también puedes hacerse de trabajo. Ese trabajo. ¿Y tú? Mi palpitoadcito es divino de la muerte. Cuando llego a casa toda fatigada me hace, bueno, de olvidar el cansancio. Me aporta buenas vibraciones. Me aporta buenas vibraciones. Sí, sí, ya me imagino. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este capítulo con esa chica y su palpitoad. No me, no, no sé quién escribe esto y no sé si lo hace adrede o si lo hace adrede, vamos. Unas felicitaciones, pero nada, espero que les haya gustado. Y con esa imagen de esta chica y su palpitoad yo me despido. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.